Ahora, que nos vamos a la tienda. Ahora sí, este. Vale, estupendo. Muy bien. Ahora, ahora, ahora. Incimente mejora. Vamos. Ahora sí. Vamos a probar, sí. Vale, recordad que hay que matar al árbol. Vamos a probar la teoría esta. A ver si funciona. Si funciona, bueno. Sería maravilloso. Y diréis, ¿cómo se hace? Pues se coge al cerdo. Porque esta vez vamos con el cerdo. Por aquí no hay carajo. Vamos con el cerdo, la zorra y el cornuto. El cornuto, cornudo. Vamos a ver. Vamos por aquí, por la parada del autobús. Hasta el fondo. ¿Y cuál es el truquillo del almendruco? Si sale bien. Porque si sale bien, sería un buen truco. Si sale mal, no es un truco. Sería un... Una mierda, pinchar un palo. Vamos para allá. El truquillo es el siguiente. Mira. Joder. Y yo buscando chatarra. Su puta madre. Vamos por allí. Por aquí. Vamos por aquí. Y decimos. La estrategia buena sería la siguiente. Quitamos el foco de atención al cliente. Nos colocamos... Nos colocamos aquí. Como el cerdo tiene ese inmune. Por lo menos en un turno. Que podemos hacerlo inmune. Lo vamos a dejar aquí. Solito. Para que vaya dando por culito. Y entonces, ¿qué ocurre? Que nos vamos con la zorra y el cornuto. Nos vamos al... A la segundo corazón que hay al fondo. Para dar por... Para dar por saco. Enciende. Apaga. Enciende. Apaga. Chatarra. Y no la había visto antes. Joder. Bien. Bien. Este es el segundo corazón. Vale. Fenómeno. Genial. Para toda la familia. Chachi Pirulio. Juan Pelotilla. Vamos para allá. Este se pone aquí. Se pone aquí. Se pone aquí. Se pone aquí. Se pone allí. Este se pone aquí. Y entonces hacemos... Emboscada. Triqui-tri. Triqui-trán. Pero antes de todo... Guardamos parte. ¿Por qué? Porque si sale mal. La hemos liado. Muy bien. Diréis. ¿Qué hay que hacer primero? No te quejes tanto. No te quejes tanto. Que vamos a por ti. No sabes quién eres. Eso es verdad. Ahí está. Y este. Y este. 3-4-1. Hace así. Le va a decir... Adiós. Muy buenas. ¿Veis? No me pueden dar. No me pueden dar. Pero por lo menos no me tumba. No pierdo el turno. Eso es muy bueno. Este. Hemos dicho. Blindaje. Durante un turno. Guay. Chachipuruli. Inmune. Y ahora digo. Adiós mi mundo. Y el siguiente. El siguiente lo matamos. El siguiente lo matamos. Este. ¿Qué hace? Pues. ¿Qué va a hacer? ¿Y esto qué pasa? Guau. Esto me gusta. Vamos. 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 No. Y ya lo probamos. Lo del fuego. Mirar. Mirar. Qué fuego. Echa por la boca. Guau. Toalla. ¡Quemaros! ¡Cabrones! ¡Cabronazos! Y el siguiente lo matamos. Venga. Lo tenemos aquí. La gente se va. La gente viene. Se quema. ¡Qué guay, qué guay! Sí. Sí, 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 sí. Matarme, matarme. Ahí está. No, no. Ojalá. Venga, 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 venga. Esto no hace nada porque soy un nene. Vale. Perfecto. Ahora que va. Y me parece que ya finalizamos con el cerdo. No. No hay que ir a ese. Pero hay que ir a este. ¡Vale! 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 Jaico fue un mutante creado por el Eldrador, como nosotros. Yo llego mi dedo a través del monitor. No necesitamos el Eldrador más. Tenemos uno. Los vinos rojos se mueren. Los podes se mueren. Nos regresamos al Ark. Y los guerrilleros llenamos nuestro rival. Los guerrilleros llenamos siempre. Y por la primera vez en mi vida, me siento como un héroe. Llevar su bar, Prip appoints un nuevo Eldrador. Me. Creo que tengo que empezar a tomar responsabilidad por mi vida. Los finales mueren con los ancianos. Pero nuevos comienzos vivan con nosotros. Los guerrilleros del Ark. Lo que sea que nos trae en la zona, nos estaremos listos. Estamos manteniendo la humanidad por una razón. A veces, me veo en el cielo de la noche. Y me pregunto si Ingmar Edison está mirando a nosotros. Los nos vamos Prophet. Y aquí vamos. Esto es lo que yo creo. Ver toda esta. transmisión menos mal menos mal porque la hija de puta de la puta consola me ha echado menos más que a la hora de continuar a continuar exactamente por donde me había echado la consola y he podido grabar esta escena tan bonitas y nada espero que os haya gustado este juego he tardado en subir este último capítulo por qué por cuestión de cosas que ha ido surgiendo pero ya lo tenéis aquí entonces espero que os haya gustado espero que me pondré en contacto con los fabricantes del juego para animarles y decirles a ver que saquen otro juego igual que este una continuación un juego más una expansión estaría bien lo es lo que ellos quieran porque valen un juego vamos brutal o ver si sacan otro juego con otros jugadores contra otros jugadores que sucedía también muy bueno un multijugador pues nada espero que os haya gustado este juego y ya sabéis recordar suscribirse dale like paraguay venga hasta luego chao